A través del programa Abre Tus Ojos, la especialidad de infancia y adolescencia de la Policía Nacional viene liderando campañas preventivas en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. A través de mensajes, charlas, volantes y espacios lúdicos recreativos, uniformados buscan prevenir actos que atenten contra el libre desarrollo de los menores, así como prevención del abuso sexual y expendio y consumo de sustancias psicoactivas. En estos momentos el grupo Infancia y Adolescencia viene desplegando ciertas actividades en cuanto a la prevención en diferentes centros educativos con el programa Abre Tus Ojos, en cuanto a prevenir delitos sexuales, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y la violencia escolar como tal. Y así mismo también se están realizando actividades de vigilancia y control en cuanto a entornos educativos con la finalidad de prevenir la venta y el consumo de estupefacientes alrededor de los centros educativos. Así mismo también se están realizando custodias en la salida y ingresos de los estudiantes con el fin de prevenir todo hecho que afecte la integridad de los niños, niñas y adolescentes. El programa Abre Tus Ojos ha logrado generar un impacto significativo en la comunidad educativa. Los uniformados con su conocimiento y experiencia han logrado transmitir información valiosa y fomentar la creación de entornos seguros y protectores para los menores. Así mismo han establecido canales de comunicación abiertos y de confianza para que los estudiantes puedan denunciar cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad.